Aprende a hacer este bonito botón. Solo necesitamos de 30 a 40 centímetros de alguna cuerda. Yo lo voy a hacer para mi llave y que quede como llaverito, pero lo puedes usar donde quieras. También te puede servir como cama para hacer algún retejido con cuero crudo. Son botones muy sencillos pero se ven bien de llaveritos. Al momento de formar el botón puedes ponerle un balín para que tenga más peso. Si tienes alguna duda en alguna de las pasadas házmelo saber en los comentarios. Una vez terminadas todas las pasadas que tenemos que hacer, ya solo tenemos que ir apretando para darle la forma al botón. Ya tú eliges si quieres dejarle las puntas o cortarlas. Saludos mis amigos.